Me acuerdo de César Benítez, allá era el CPM que vende despacio de UPIBE, o sea, hoy que toñe la ciudadanía, no es en duda allá, lo que está con el CAPE, cuando han avanzado, lo que cuesta movilización 120, la organización, o sea, hoy va a ir a tiempo aquí, pero hoy los compañeros, lo que está con el CAPE, pero hoy solucionó gran parte, allá, en el cuarto intermedio, no es en el CAPE, no es en el país, 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 pero no es en el país, no es en el país, agentes, jubilados, agentes, funcionarios públicos, inclusive, o recibidas en el país con beneficios, o incluidos realmente a la campesina. ¿Usted se ha ocurrido en esta última reunión? No se ha ocurrido en la Secretaría de 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 la Secretaría. Oremos allá, a la base allá, estamos, y la asociación no maneja para venir, a veces un responsable va a ser una parte allá, antes de ABI, no entiende, pero si no entiende, te digo anotar, y voy allá, pero no maneja para ir la base allá, pero reunimos en Día Cuera, y a veces un poco asado le dejé allá, porque un poco asado le dejé allá, porque un poco asado le dejé allá, ya no puede problemar, no apoyamos a gente ahí allá, pero en general... ¿285.000 años vamos a poder, doña? ¿248 a socia de hoy medio? ¿150 premon복es y la plata aquí, cuya 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 cuya, cuya 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 el problema? Usted se había encontrado el problema de la comunidad. y reclamar a los asociados porque los gobiernos no vengan no vengan, no vengan con tres años que vengan y no vengan a la gente y no vengan a la gente con el papá y el papá con esperanza y con el gobierno y con mi tía y con la presidenta y con el milagro y con la presidenta y con la presidenta y con la presidenta y con la presidenta y los que están acudiendo en la presidenta con la presidenta y por eso y con nosotros tenemos que hacer Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Pero mentira. Lo que están diciendo es la realidad. La sociedad no les ayudan. No les ayudan, no les ayudan a las personas. Todos nos dan mejor y nos acompañan así que no tenemos ... Meieren pasar a la institución y a la funcionalidad, no tienen que hacerla, sino que vamos allá, la sociedad venga a andar y por ahí bien. Peorero, yujua, peorajas y allá. Gracias, Amelie. Listo, gracias.